Pensándolo bien Creo que tienes razón Que debemos platicar Sé que debo enfrentar El dolor Tú sabes bien quién soy Dame otra oportunidad De empezar y amarnos juntos Hasta el final Perdón Ya no más soledad Perdón Te hago una propuesta Que quiero volver a empezar Y ser parte de tu vida Que quiero volver a empezar Y amarte hasta el final Desde el momento de tu partida Que nos dejó muchas heridas Pero no dejo de pensarte hoy Perdón Ya no más soledad Perdón Dame una tregua Perdón Que quiero volver a encontrar Mi mundo fascinante Que quiero volver a empezar Y ser tuyo nada más Hasta el final Hasta el final Perdón Tienes 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 Tienes